El mejor alumno de una escuela secundaria pronunció un inolvidable discurso de graduación después de una tragedia personal. Estaba tembloroso, nervioso y aún en estado de shock. Alim Hadgish subió al escenario y explicó a sus compañeros que había enterrado a su papá tras no sobrevivir al cáncer de páncreas, una enfermedad que le diagnosticaron hace unos meses. Un discurso sumamente emotivo porque antes de morir Hadgish pudo contarle que se graduaría como el mejor estudiante. Él le respondió que estaba muy orgulloso de él. El alumno también contó que su padre nunca llegó a graduarse, pero hizo todo lo posible para que él sí lo lograra. Gracias por ver el video.